En tu pelo En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor De la sol, en tus ojos tengo luz De la luna y en tus lágrimas sabor De mi madre, en tu boca hay un pan De mi alas y duela, en tus cuchurias Lugas por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus talgrimas y guas Me muero Tú eres todo lo que amé Y yo te crezco, me enamoré Siento compañitas Voy dentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De la luna y en tus lágrimas sabor De mi madre, en tu boca hay un pan De mi alas y duela, en tus cuchurias Tú eres todo lo que amé Por tus brazos y tu pelo Por tus talgrimas y guas Me muero Me muero Tú eres todo lo que amé Y por eso me enamoré Y por eso me enamoré Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero